Hola y vamos a ver cómo instalar cualquiera de las aplicaciones en Samsung Galaxy Tab S6 Lite Para instalar aplicaciones hay que entrar en Play Store Y ahora una cosa importante Cada aplicación que existe que queréis instalar Se descarga e instala de la misma manera Entonces nosotros vamos a mostrar solamente Una aplicación básica que todo el mundo conoce Porque no importa qué aplicación estamos instalando Se instalan de la misma manera Entonces, primera cosa A veces cuando cambiamos el idioma del sistema Por ejemplo de inglés a español como lo tenemos aquí ¿No? Veis ajustes, galería, reloj, todo en español, perfecto Pero si entramos en Play Store a veces pasa que el idioma no se cambia Entonces os voy a ayudar porque en nuestro caso tampoco el idioma se ha cambiado Tenemos que buscar una aplicación que necesitamos Para hacerlo hay que pulsar a esa parte Y simplemente escribir el nombre de esa aplicación Puede ser cualquiera de las aplicaciones Nosotros vamos a instalar Instagram, puede ser, da igual Entramos en la aplicación Y ahora una cosa muy importante antes de instalar Si vais a instalar una aplicación que vais a usar por primera vez Lo que os recomiendo hacer es deslizar hacia abajo Y buscar la nota que tiene esa aplicación Y sobre todo a las opiniones de la gente Porque si algo no funciona os van a decir Para instalar aplicación, cualquiera aplicación Pulsamos al install o instalar Y esperamos Y en este momento la aplicación se está descargando Y luego instalando todo en el mismo tiempo No hacemos nada más, sino que esperamos Y ahora podemos abrir la aplicación pulsando al abrir o open O podemos volver y buscar nueva aplicación en menú Se ha instalado sin problemas Es todo, muchas gracias por ver este tutorial